En el episodio de hoy, que de hecho será de dos partes, vamos a sumergirnos en los orígenes de la ideología de género, del por qué hay un impulso cada vez mayor en Estados Unidos para enseñar a los niños, incluso los niños más pequeños, los de jardín de infantes, sobre el género y la sexualidad, como también muchos países de Europa que ya comenzaron a hacer sonar las alarmas sobre el cuidado de afirmación de género. Pero como usted sabe, si hablamos de esto aquí, bueno, seremos totalmente censurados y esto va a ser muy rápido. Entonces, no perdamos tiempo y vamos a Epoch TV desde el enlace que le dejo ahí abajo. Así dejemos todo este tema al descubierto, la educación que están recibiendo los niños hoy. Lo esperamos. Gracias. 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 Gracias.